¿Cuál es el accionista minorista? Bueno, el accionista minorista es bastante leal a sus compañías, a donde invierte, y el horizonte temporal, pues, lógicamente, comparado con los horizontes temporales de los inversores profesionales, es bastante largo. Hablamos de 5, 10 años, incluso 15 y demás. Mi percepción es que sí, está para quedarse, y sí, veremos que aumenta a medida que, efectivamente, los canales a disposición para invertir, la información a disposición para que tomen decisiones de inversión, aumente, y, de alguna forma, también éxitos, situaciones de éxito que animen a otros accionistas a, efectivamente, invertir a través de la bolsa como elemento de inversión, de rentabilidad y demás. Sin duda alguna, la necesidad, obligada un poco por las circunstancias, es que cada vez vemos a más gente que invierte a título personal para complementar su prestación de jubilación del sector público con algo de inversión y ahorro de su propia mano de manera privada. Con lo cual, la tendencia yo creo que es creciente, efectivamente, en que la gente cada vez más se invierta de modo propio en bolsa, por tanto, ese porcentaje ha de verse incrementado significativamente en los próximos años. Es clave, a día de hoy, yo creo que las compañías, si son conscientes de ello, que las compañías necesitan de un tramo minorista, sólido, estable, que les dé, que apoyen una estrategia a largo plazo a las compañías, que puedan contar con ellas en los eventos con una junta de accionistas, y por ello yo creo que, y más con la directiva 828, el fomento de implicación a largo plazo, sí que estamos viendo que muchas compañías están apostando por mantener un diálogo cada vez más constructivo. Absolutamente. Al final, vamos siguiendo las tendencias del resto. No somos los pioneros en este segmento y, por lo tanto, estamos completamente convencidos que lo que ocurre fuera acabará ocurriendo aquí. Por eso, desde el primer momento en la Viana se tuvo claro que queríamos contar con el inversor minorista y por eso tuvimos una participación de inversor minorista en un tramo de minoristas en nuestra salida a bolsa. Sí que es verdad que es un trabajo que lleva tiempo y que es un trabajo que no solamente puede hacer la Viana, sino que tenemos que hacer todo el conjunto. Desde la propia CNMV y BME siendo más proactiva hacia el minorista y facilitando la información, buscando maneras y canales en que el minorista puede tener acceso a esa información, porque evidentemente las grandes entidades, las grandes corporaciones y fondos tienen sus propios analistas, tienen otros canales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!